En los videojuegos siempre han existido muchas cosas interesantes, geniales hasta cosas aterradoras. En el mundo del gaming existen muchos datos esperuznantes hasta mitos y leyendas urbanas en los videojuegos, sin excepción alguna Plantas contra Zombies posee una gran cantidad de mitos y cosas traumáticas que nos hizo traumar en nuestra infancia. Así que hoy, veremos un video de Plantas contra Zombies 2, hoy te voy a presentar 12 cosas de Plantas contra Zombies 2 que nos traumó en la infancia. Me gustaría que este video sea apoyado, por favor me costó mucho trabajo conseguir estos datos esperuznantes y traumas del juego, ya que Plantas contra Zombies 2 es un gran juego, pero posee pocos datos, así que un like me ayudarías muchísimo. Sin más comencemos con este video y espero que recuerdes algo de las traumas pasadas de este juegazo, así que vamos. El contenido eliminado en los videojuegos esconde algo oscuro y esperuznante, especialmente hay cosas que nunca salieron a la luz en todos los juegos que conocemos, permaneciendo oculto este tiempo. Algunas cosas que podemos encontrar en un contenido eliminado son niveles borrados, mapas ocultos, bocetos, dibujos, animaciones y hasta personajes perturbadores y escalofriantes en el juego. No es recomendable ver los archivos y ver el contenido eliminado, ya que por alguna extraña razón existen cosas esperuznantes en los archivos como códigos y más cosas raras que no podemos entender. Plantas contra Zombies Es un juego famoso y para niños posee un contenido eliminado algo perturbador y escalofriante. En el contenido eliminado podemos encontrar tablas, logotipos, nutrientes sin usar, niveles, cosas eliminadas como escrituras de zombies y algunas animaciones, pero lo que me llama la atención es un personaje que nos traumó mucho en nuestra infancia. Si nos vamos en el contenido eliminado de personajes eliminados podemos encontrar hasta zombies y plantas eliminadas, pero hay un personaje que parece bastante perturbador y supongo que a muchos nos traumó. El personaje se llama Remolacha o Rábano, tenía un diseño bastante perturbador y tétrico que podía ocasionar pesadillas a muchos niños y jugadores de PVZ, este personaje fue eliminado sin ninguna explicación de PopCap, pero lo más extraño es que este Remolacha apareció por primera vez en PVZ Aventures y tenía un hermoso diseño antes de lanzarse PVZ 2, PVZ Aventures salió en mayo 2013 un juego bastante caricaturesco y bien elaborado. Pero, ¿qué diablos pasó? Bueno, en PVZ 2 fue lanzado en julio 2013 y la Remolacha tiene ese diseño, un diseño bastante escalofriante, estaba mejor en PVZ Aventures que PVZ 2, nunca entendí por qué PopCap creó a Remolacha con un diseño bastante aterrador y sin duda uno de los personajes que a muchos nos traumó en nuestra infancia y en el contenido eliminado del juego, parece ser un zombie, que curioso ¿no? Una de las traumas más escalofriantes del juego es el zombie pulpo. El zombie tiene una enfermedad mental conocida como enfermedad del Noé. Esto lo podemos saber en su almanaque suburbano que dice en resumen que el zombie pulpo es inconscientemente, estaba nadando en la playa y se encontró un pulpo y lo tomó como mascota, luego conoció a varios pulpos y hasta otro, 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 si supieras cómo está su casa llenas de ellas, parece tener un refugio de pulpos. Sin embargo, los zombies piensan que está loco el zombie pulpo, sin embargo esto nos demuestra que tiene una enfermedad Noé, ¿cómo es posible que un zombie tenga una enfermedad? Además lo más perturbador es que este zombie hace mucha referencia a la doña pelos de los gatos de los Simpsons. No recuerdo cómo se llama la doña pelos, ya que casi no soy de ver Simpsons, pero les dejaré la imagen, además de eso. Podemos decir que el zombie sí tiene problemas mentales. Tomando en cuenta que es algo perturbador para muchos jugadores. Investigando más a fondo de esto, podemos deducir que los pulpos son peligrosos, pero también puede ser amigos de los humanos, haciendo una investigación profunda los pulpos poseen una inteligencia alta hasta sentir emociones con los humanos y tal vez esto entra en el zombie pulpo, debido que crió a un pulpo se hizo amigos a muchos, pero su casa parece un refugio de pulpos, por lo tanto la enfermedad del zombie pulpo es bastante grave. Sin duda una de las cosas más extrañas del juego y haciendo una buena referencia, ¿te imaginas que alguien sea así? Es bastante curioso. Bastante extraño. Durante en el año 2013, se creía que el zombie tonelero era un violador y psicópata en serie que se encargaba de matar a los niños, esto fue un rumor o leyenda urbana en aquellas historias de los piratas. Y obviamente en el videojuego de PVZ2. Nos traumó mucho en aquellos tiempos. Existía un rumor que el zombie era un violador, debido que el zombie tenía un barril que decía XXX o XXX, joder espero que Youtube no me aniquile por decir esto, pero si buscamos en el buscador, nos da a entender que XXX son siglas de contenido adulto y películas grotescas, entre muchas cosas. Tomando en cuenta que este dato y con el juego nos puede confundir mucho y sin duda algunos jugadores se traumaron y otros se perturbaron por las siglas XXX. Más tarde, se llegó a conocer que el barril en realidad decía que en aquellos tiempos los usaban para desechar cuerpos después de ser asesinados y otros decían que no tenía nada que ver, sino que las 3X significaba las siglas de la potencia de la cerveza. La verdad es un misterio bastante raro, perturbador y que muchos niños pueden ser traumados hasta ahora, si es que ven los detalles, claro. Pero el problema es que confunde a muchos jugadores, muchos creían que tenía una referencia al contenido adulto ya que 3X significa eso mismo, busquen en el buscador y me comentan por favor. Algunos dicen que 3X en aquellos tiempos se usaban para saber el nivel del alcohol y la potencia y así se pagaban impuestos con la moneda chelines entre mucho más, no sabemos con exactitud en que tramaba PopCap, pero es un personaje bastante raro y perturbador y sin duda uno de los zombies que nos dejó con una trauma e inquietud en aquellos tiempos por su leyenda urbana dentro del juego. Una de las cosas que traumaron a muchos jugadores es el grito del game over de plantas contra zombies 2, el sonido sigue siendo la misma, pero en mis tiempos aparecía un cerebro con sangre y hasta el día de hoy no encontré ese dicho cerebro con game over, también si no más bien recuerdo aparecía un cerebro con color verde indicando que el jugador se ha convertido en un zombie. Y tenemos a este cerebro que es un cerebro normal con un plato, indicando que el zombie comió tu cerebro. Sinceramente se ve bastante asqueroso y creo que no hay duda que alguien se ha espantado o traumado al ver este cerebro con un morisco indicando que el jugador ha sido aniquilado y ese que vemos en pantalla es su cerebro. Es bastante perturbador e inquietante ver tu cerebro y que ha sido mordido por un zombie, prácticamente estás muerto, pero si nos ponemos a pensar cómo se sentiría el dolor de la persona que fue mordida, sí que sufrió mucho. Una de las cosas más perturbadoras y traumáticas son el ambiente de PVZ2 y es más tenebroso que el primer juego. Es que sinceramente el ambiente causa incomodidad al jugador y especialmente en cada mapa, les dejaré algunos sonidos escalofriantes del menú y cada mapa de PVZ2 escuchen con atención. y 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 para hacer reír a la gente, sin embargo podemos decir que el zombie bufón siempre ha sido usado como un entretenimiento para el zombie rey, al negarse posiblemente podría morirse y ser aniquilado sin piedad, la verdad es una historia bastante triste y oscura. Sin embargo, anteriormente no existían las televisiones, por eso los reyes de la antigüedad oscura y romana usaban a otras personas para su beneficio y además son pagadas con dinero y también perdonar la vida, en fin, cuando el bufón se niegue o no cause gracia es aniquilado, por esa razón el bufón siempre nos dice que la vida es difícil para el mismo. Una de las historias más oscuras del juego y datos traumáticos. Existe una animación aterradora de Kung Fu de PVZ2. Esta animación fue hecha por PVZ2 chino, pero la animación tiene un diseño 3D. Sinceramente es muy raro ver este tipo de animación, sobre todo lo que pasa, mucho sufrimiento, esta animación si no me equivoco es de hace 9 años y a veces en esos tiempos las animaciones eran muy extrañas. Incluso hay un zombie que se le quita la cabeza y al final es raptado por extraterrestres. No sé por qué pero a mí me daba miedo cuando estaba chico y supongo que a muchos también tuvieron esa infancia muy rara de este juego. Otra animación hecha de plastilina, es una animación algo tétrica de PVZ2. Donde nos muestra algunos zombies tétricos y perturbadores, sinceramente estos zombies son algo extraños. Podemos ver también a varias plantas raras y sobre todo esta animación no tiene sentido, pero causa incomodidad al espectador, es como una animación normal de PVZ2, pero lo que me llama la atención es como está elaborada y además muy random esto XD. A mí si me da miedo la verdad, la calidad, la texturas de la animación, es como aquellos DVDs viejos de las películas, más si están en blanco y negro, sin duda una de las cosas más aterradoras de PVZ2. ¡Madres qué pedo! Rule y el shitpost son cosas que nos traumó desde pequeños, ya que todo esto es realizado por una pequeña comunidad tóxica que se encarga de bromear o crear cosas grotescas o al incito al odio ante otra persona. Sin embargo, hay jugadores que crean videojuegos basados de rule y cosas más, sinceramente si un niño descarga una peca o el juego en una página random, se llevará una sorpresa y un paquete exclusivo. Ja 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 es gracioso porque tenemos un mod de PVZ creado por alguien que no voy a mencionar porque se van a traumar y podemos ver algo de fondo muy traumante XD, no es recomendable descargar juegos en otras aplicaciones, páginas, inclusive en otras cosas. Ya que puede contener rule, shitpost quemados por la comunidad y entre otras cosas, sin duda el rule sigue siendo uno de los traumas más asquerosas de todo internet, incluso crean cosas raras y semi desnudos hasta el más asqueroso, transformando en una cosa a otra. Los sonidos aterradores de los zombies son cosas que nos traumó mucho en la infancia y además también es algo perturbador, ya que si solo activamos los sonidos del ambiente del juego, podemos escuchar que algunos zombies hablan y otros hacen sonidos extraños, sinceramente si yo escucho esto jugando de noche, me mato XD. Tenemos otros sonidos extraños, sin duda da mucho que hablar, podría esperar. espantar a muchos niños. Las creepypastas de PVZ2 fueron una de las traumas más impactantes en aquella época por el año 2015 o más, cuando recién comenzó el videojuego, una de las mejores creepypastas que he visto es el jugador maldito, este es una de las mejores creepypastas que he visto y hay otras que en verdad están geniales, pero anteriormente las creepypastas eran lo más tenebroso en un videojuego incluso en una leyenda urbana de videojuegos, tomando en cuenta que anteriormente estaba muy de moda incluso nos sacaba un susto o una trauma de por vida, sinceramente las creepypastas fueron las mejores traumas a muchos jugadores o fans de videojuegos, donde cuentan o narran una historia interesante. Los zombies reptilianos eran uno de los personajes más aterradores y extraños en PVZ2. Cuenta que estos personajes supuestamente iban a salir en el videojuego de PVZ2, pero al final fueron borrados y eliminados, lo podemos encontrar en los archivos del juego y además estos iban a aparecer en el pantano jurásico, tenían un diseño bastante extraño y aterrador. Además, se cree que estos eran una transformación entre un zombie y un dinosaurio así estilo VG Zombies, sinceramente no sabemos con exactitud que tramaba PopCap, pero si vemos en los archivos del juego lo encontraremos y nos llevará un pequeño susto, supongo que también estaban planeados en PVZ Heroes. Y eso serían todas las traumas que encontré en PVZ2, espero que te haya gustado el video y sin nada más que decir. Nos vemos y adiós colegas. Regálame un like y apoya este video, creo que es el último video de traumas, así que adiós. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día. ¡Gracias!